¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, donde estaremos hablando de la maravillosa misión de Estrellas que no regresan, parte 2. La primera parte fue sencilla, no era algo de gran dificultad, apresionaría Razor, que supone que era el que tenía que empezar a hablar, pero la verdad es que sincronizar eso iba a ser un fastidio además. Ahora, la primera parte de este evento fue sencilla, recoge meteoritos, haz unas misiones y terminas. Esta segunda parte, Estrellada de un extraño sueño, puede ser compleja. Llegaremos a ese punto. Tienes ahí la cantidad de recompensas que te dan, que son 120 protogemas, que es realmente lo que nos importa en la onda meteórica. Y una vez que lleguemos a la parte de sus desafíos, hablaremos de eso. Ahora, ¿qué comprar con esos fragmentos de meteorito? No compres los fragmentos de topacio, ni nada de eso. Yo te recomendaría a ti, jugador free to play, que busques comprar los ingenios de héroe o la experiencia de aventurero. También puedes comprar la mora. En el caso de que ya te sobre el asunto, puedes ponerte a comprar fragmentos. Pero, ¿por qué es importante el ingenio de héroe, la experiencia? Una, porque farmearlos es pesado. Te va a consumir resina, que puedes usar para farmear artefactos. Y dos, porque seamos sinceros, tienes personajes ahí botados que no han subido, y eso te va a servir. Ahora, para activar este evento, tienes primero que hacer una misión. Te va a mandar a Agua Clara. Y en el caso de que tú no hayas leído esto, en el caso de que hayas intentado lanzarte directamente a los desafíos y no se te activaran, creo que es importante recalcar este punto. Además de que es completamente necesario hacer esta misión para que tú entiendas por qué cierto personaje va a salir. Llegaremos a eso en su momento. Así que de momento aprovecho para decir muchas gracias a la gente que ve los videos de Genshin Impact. Si bien sé que aparentemente este canal se está dividiendo bastante en cuanto a visitas de contenido, aprecio mucho esas pequeñas visitas que tienen estos videos. Hago estos videos por diversión, así que no me debo hacerlos. Ok. Una vez que terminemos esta misión, habrán visto que ya está desloqueado y te marca un nuevo punto de teletransporte. Entonces, la onda meteórica está ahí, 120 protogemas, bastante mora, para en el caso de que no hayas subido aún a tus artefactos, tus armas, personajes, etc. ¿Y qué es lo que hace interesante a este evento? A diferencia del anterior, donde solo consistía en estar recogiendo tus fragmentos, aquí te ponen una serie de desafíos. Ok. Estos desafíos tienen que ver con los núcleos de fragmento, los meteoritos grandes. Por el momento no podemos hacer uso de la segunda tienda, pero ya hablaremos de ella cuando llegue. El punto aquí es que para poder acumular estos desafíos, uno tienes que tener resina original. Te va a consumir 20 de resina por cada desafío que tú hagas, y puedes elegir una dificultad en el caso de que tú no seas un nuevo nivel. Ahora, para asegurar a tu official, este es el primer paso, porque te está pidiendo que completes 14 desafíos en Estrella de un extraño sueño. Y son precisamente estos desafíos de 30 protogemas, recursos y mora, los que tienes que completar para poder cumplir este primer candado que te colocan para desbloquear tu official. En el caso de que tú ya la tengas, recuerda que puedes usar esta para mejorar tu constelación, y en el caso de que no, como yo, bueno, te va a servir. Porque es una de las mejores arqueras soporte que hay en el juego, creo que después de 20. Entonces, sigo paseándome por ahí, te va a marcar ahí un botón de navegar, y te va a poner el sombreo de Mona, que si has hecho la misión legendaria, o tuviste la fortuna de desbloquearla, ya tienes una idea de qué clase de personaje es. Es una astróloga que te va a ayudar durante tu misión, no quiero comentar mucho porque puede que haya gente que le importe la historia entre la audiencia, y no busco spoilear. Y una vez que tú llegues con Mona, la señorita te va a desbloquear el acceso a los desafíos. Te va a desbloquear cuatro accesos, nada más, para que tú los completes, luego vuelvas con Mona, y le entres a los demás desafíos. Ahora, ahí verán los desafíos, te puede señalar varios. Ahorita, de momento, nos los regó por Liuwe, que sospecho todos van a ser en Liuwe, pero eso es algo que podría cambiar, dependiendo el día o dependiendo la fortuna. No estoy tan metido en el código del juego para saber dónde van a ser los puntos de spawn. Nos podemos teletransportar a un punto cercano a estos desafíos, y debo decir que son realmente interesantes, porque, vamos a ser honestos, las misiones de este evento van a ser tres, únicamente consisten en vencer enemigos, vencer enemigos, vencer enemigos. Los desafíos no varían mucho, en realidad son técnicamente lo mismo, pero lo interesante es su dificultad. Si tú eres amante de un desafío, te puedo decir que puedes elegir la dificultad más exigente, en el caso de que tú no tengas estos personajes a nivel roto, por decirlo de alguna forma, o, si eres un recién llegado que apenas está subiendo, puedes elegir el polvo de meteorito, la dificultad más básica, que te debería ser un poco más simple de resolver. He comprobado que estos desafíos son completables, no son una auténtica pesadilla ni nada por el estilo, y quiero decir, este juego es uno donde tú puedes enfrentar a un jefe que te supera por 13 niveles y aún así lo puedes derrotar. Así que eso no es un auténtico problema, un inconveniente. Ahora, lo difícil de este evento es, es la inteligencia de los enemigos. No porque sean complicados, no porque los hayan hecho súper astutos o súper hábiles, lo cierto es que yo, como en todo juego, soy un poco manco, pero la situación aquí es que no te puedes salir del círculo ni tampoco deberías morir. ¿Por qué? Si tú te sales de este círculo, esa barrita que ves ahí se va a empezar a vaciar. Esta barra de estado se va a empezar a llenar conforme tú mates enemigos. Los enemigos no van a dejar de salir, ojo, no van a dejar de salir hasta que tú completes esta barra. Si tú te sales del círculo, empiezas a perder esta barra. Si te matan, el juego lo cuenta como que estás fuera del círculo, así que empieza a bajar tu barrita de estado. No quieres eso, porque entonces te vas a alargar el desafío y va a ser un problema. Ahí lo estoy poniendo en modo difícil. También debo decir, no olvides limpiar el área donde vas a pelear. Porque yo pensé que los Illichurls y el señor Illichurl grande no se iban a acercar, iban a estar nada más viendo diciendo ¡Ah, mire ese cabrón le está rompiendo la madre a la brujita! Pero lo cierto es que se involucraron en la pelea y no te va a contar estos enemigos para llenar tu barra de estado. Así que en realidad solo estás perdiendo tiempo, que si bien son 10 minutos, son... son, no diría que cortos, pero pueden dejarte un poco apretado en el caso de que, como yo, decidas enfrentar un enemigo para el que tú no tienes el nivel adecuado. ¿Qué nivel sería recomendado para enfrentar jefes nivel 60, 70? Todo un equipo nivelado de estos mismos. Porque no te va a servir de nada tener un solo personaje con el mismo nivel que el enemigo si lo matan. Y si bien puedes llevar todos los soportes que quieras, no siempre va a ser la mejor estrategia intenta hacer esto. Eso déjenselo al Bailex suicida o a todos aquellos que buscan un reto. Otro punto importante aquí es que hay una reacción elemental que se va liberando cada cierto tiempo y puede afectar a tu estrategia. Como recuerdan, en los calabozos hay una onda, digamos, electro, de agua, de fuego, que te puede afectar. Es importante que tú leas dedicadamente cuáles son los efectos de estas reacciones. Desgraciadamente, al momento que yo quise leerlo, el juego no me dejó hacer scroll. De hecho, me dijo, ah, ok, ya terminaste de leer. Adiós. Entonces, no me queda muy claro cómo funcionan, pero es bastante probable que te hagan daño. Entonces, sabiendo esto, puede que tú tengas que llevar pociones que se pueden sintetizar en la mesa de alquimia para contrarrestar estos efectos. si bien son un elemento que aparentemente no destacan mucho en el juego, por no decir nada, te pueden ser de utilidad al momento de enfrentar esta clase de cosas. Y por último, no olvides aprovechar las reacciones elementales. Sé que es un consejo un poco obvio, pero hay gente, siempre hay alguien, que busca aventarse a lo bruto, acabar con todos, con un solo personaje. Yo. Y esto no te va a servir de mucho porque si bien tu personaje puede ser realmente poderoso, en ocasiones la defensa del enemigo puede ser más alta o el nivel puede ser mucho más alto, lo cual puede desencadenar en que tú te metas en problemas a la hora de enfrentar a estos jefes. Reacciones elementales como sobrecargado, que es fuego con electricidad, o superconductor, agua con electricidad, te pueden ser útiles. Aunque te recomiendo buscar una tabla de reacciones elementales para que tú seas consciente de lo que está pasando. También, si consideras que no puedes hacer frente al desafío de un jefe más alto, no pasa nada con que tú hagas los desafíos en tu mismo nivel. Yo estoy aquí peleando con uno, con un enemigo de bastantes niveles más altos que la mayoría de mi equipo. Entonces, yo soy un pequeño masoquista que realmente no le afecta hacer esta clase de cosas. Pero si tú recién vas llegando a nivel 60 e intentas pelear contra enemigos nivel 70 o 75, la vas a pasar muy mal. Lo cierto es que la única variación que hay con estos jefes es su dificultad y sus recompensas. Que, si te fijas bien, no hay una gran variedad. Sobre todo en esos fragmentos de meteorito que son lo que vas a querer para poder estar comprando tu experiencia de aventurero o tu ingenio de héroe. Recuerden, son lo más recomendable. Al momento en que lleguen esta variante de moneda de meteorito, esta especie de roca de meteorito, ya hablaremos de eso, pero les adelanto, es recomendable comprar la corona por encima de todos los tomos de habilidad. Una vez que tú tengas tu corona, ya puedes comprar lo que quieras. No se sabe si esa corona va a ser un elemento temporal o permanente que lo puedas llegar a farmear y demás. podría ser un artefacto exclusivo o tal vez no, pero de aquí entre nos no deberías correr riesgos. Una vez que tú termines tus desafíos, puedes volver con Mona para activar más y nada, puedes acabar tus 14 o 30 desafíos dependiendo de cuánto tiempo puedas dedicarle al juego o que tan enviciado estés y entonces ya tendrás una cosa menos de qué preocuparte, dejando estos 3 días para farmeo de otras cosas o más desafíos por si quieres más monedas. De esta forma tienes al menos uno de los 3 paros requeridos para garantizar a tu fichero. En fin, creo que no me queda nada más que decir, así que mi nombre es Vilek y nos veremos en otra ocasión. Paz.